Amor Que sepas que me voy con él, que solo pienso todo el tiempo en él, perdóname, perdóname Que seas feliz, aunque no sea conmigo, que seas feliz, aunque me muera por dentro Tal vez él pueda darte lo que yo no he podido, pero cuídate muy bien Recuerda que te llevas mi amor, y a mi mejor amigo Amor, no quise hacerte mal, créeme Yo no me arrepiento de lo que vivimos, pues para mí no fue tiempo perdido Pero sucede que a veces la vida, sin darnos cuenta nos cambia el camino Y nos aparta de lo que quisimos, perdóname, perdóname Que seas feliz, aunque no sea conmigo, que seas feliz, aunque me muera por dentro Tal vez él pueda darte lo que yo no he podido, pero cuídate muy bien Recuerda que te llevas mi amor, y a mi mejor amigo Que seas feliz, aunque no sea conmigo, que seas feliz, aunque me muera por dentro Tal vez él pueda darte lo que yo no he podido, pero cuídate muy bien Recuerda que te llevas mi amor